SQB Como buen papá, perrado y protector, DJ Méndez salió en defensa de su primogénita Steffi tras las críticas por no ser actriz y trabajar en una teleserie. Todos tienen derecho a una opinión, eso es todo. Como mi hija tiene derecho a perfeccionarse lo que ella hace y que quiere y desea y sueña, ella quizás tendrá su opinión. Lo único que yo le he dicho, y no solamente a Steffi, le digo a todos, si algún día alguien me critica o diga, yo creo que el mejor consejo es fijarse en lo suyo para salir adelante, porque mientras te fijás en mí, pierdes tiempo en concentrarte en lo tuyo y energía. Por eso yo todavía sigo acá. Es que como padre ejemplar, Méndez está seguro de que su retoño tiene el talento necesario para brillar en el mundo de la actuación. Sí, en honor a la verdad, él tampoco es músico. Y pucha que ha triunfado. Mira, yo no estudié música. Y tengo más de 10 hits. Llevo más de 20 años en la música. No necesito ir a la escuela para ciertas cosas cuando tienes talento. Todo esto a raíz de los dichos de la actriz Alejandra Fosalva, a quien no le cae muy en gracia que participen en teleseries personas que no han estudiado teatro, habiendo tanto actor joven y talentoso sin contrato. Sí, conozco mucha gente que está regresando a las escuelas. O sea, sé lo difícil que es estudiar teatro, sé lo difícil que está en este momento tener trabajo. Hay muchos actores que están sin trabajo. Y me parece como un poco injusto que alguien que no haya estudiado le den la oportunidad. En todo caso, por si no lo saben, les contamos que Steffi Mendes formó parte de la Escuela de Talentos de Mega, donde la prepararon para enfrentarse a la actuación frente a cámaras de televisión. Hace rato, hace como dos años, está mi hija. Y yo estoy orgullosísimo de ella. La encuentro seca. Desde muy chica le dije yo que tenía que seguir eso porque... Se mandó unas actuaciones conmigo y yo le doy cinco Oscars. Es seca la Steffi. O sea, si opines lo que quieran, padre o no padre, pero te lo digo objetivamente, es increíblemente talentosa mi hija. Igual como dice su padre, lo más importante es el talento. Ella es joven y más adelante puede estudiar. ¿Estarán de acuerdo los actores? Estoy de acuerdo. Si ella tiene talento y lo hace bien y le interesa, está perfecto. Y después puede estudiar, sin duda. Siempre es bueno tener una formación en el oficio que uno va a desarrollar. Porque te da herramientas no solamente para el trabajo puntual, sino que para entender a veces otras cosas que son más de fondo. Que si tú no has pasado por una escuela o no has tenido esa convivencia, no la sabes. Me siento totalmente como desinformado del tema. Entonces, si cachara un poquito más, ver cuál fue el contexto que lo dijo la Ale. Ver a la Estalidadora actuando. Y quizá podría haberlo. Yo considero que hay gente que tiene como dotes naturales para la actuación. Hay roles que no tienen tanta exigencia. Uno como gremio debería decir sí, se debería exigir algunos años de estudio, qué sé yo. Pero bueno, uno se da cuenta ahí que hay alumnos que tienen dotes naturales. Y son gente que nunca ha pasado por una escuela de teatro. Esta pega es como para el que den el casting, ¿no? Y al final es toda una industria, es un negocio. Y si al canal le conviene que esté una niña que no es actriz, pero a lo mejor le puede pagar menos. O hacer, no sé, otro tipo de trato, qué sé yo. ¿Por qué no? Todos tienen derecho a hacer cualquier cosa. Creo que hay personas muy talentosas que de repente pueden lograr cosas muy buenas que no han estudiado teatro previamente. Pero sí me parecería que sería bueno un training, un algo que me imagino que es lo que hacen también los canales. Claro, como actor le gustaría actuar siempre con actores y que tengan la misma formación, la misma preparación y todo. Y creo que igual se nota la diferencia, pero creo que el medio funciona así y las reglas son claras hace rato. Pero ¿para qué estamos con cosas como dicen los actores y DJ Mendes? No todo en la vida es estudiar, sobre todo si se posee un talento innato como el de Steffi. Recordemos que no es la única que partió así nada más, ya que actrices y actores destacados como Carolina Reggie y Jorge Zabaleta comenzaron de la misma manera triunfando hasta el día de hoy en los escenarios. Ella es muy responsable, es seca para aprenderse su guión, ella es aplicada, es estudiosa, es responsable, es puntual, es aplicada. Que parte también, aparte de tener talento, de esto de cumplir y llegar a algún lado en la vida. Sí, es que yo creo que más allá de talento, no sé, hay gente que está por la pinta, hay otra gente que está por el carisma, por los seguidores que puede tener, ¿cachai? Creo que hay, por eso te digo, que hay muchos factores que van incidiendo en la gente que está en los elencos de las teleseries y no necesariamente siempre el talento que pueden tener o la formación, la preparación o los premios o los estudios o los grados, posgrados y etcétera, etcétera. Creo que siempre ha sido así, siempre ha funcionado así la televisión. Exactamente, bueno, no cualquiera lo puede hacer bien, en eso estamos súper claros todos. Pero creo que de repente hay casos y ojalá sea este el que me está ahí nombrando, ojalá, porque si no... Sí, sí, derechamente sí, yo creo que cualquier persona puede ser actor, si tiene las ganas, le pone talento. Si al final también yo conozco mucha gente que ha salido de escuela, que también no ha dado para los personajes. Uno también se ha equivocado en casting. Es tan relativo, pero la verdad es que no me molesta que haya gente que no estudie teatro y que también haga esto. Como les contábamos, Estefi no está sola en esto y aparte del apoyo de sus compañeros de elenco y futura profesión, cuenta con el de su padre incondicional, que hasta de chaqueteros nombró a los que tratan de ningunear a su hija. Ella tiene que concentrarse lo suyo, crítica o no crítica, tenés que concentrarte lo tuyo, porque si tú miras para el lado y empiezas a ver, oh, y me ninguneo, empiezas a llorar. Es mejor concentrarse y el otro día porque tiene una escena, yo creo que eso es lo primordial para ella. Es lo mío, es lo que se me espera a futuro. Mi familia, no puedo concentrarme en eso, entonces, mientras los otros están pendientes de mí, yo estoy allá arriba, ¿cachai? Y el otro se queda ahí en internet viendo lo que yo hago, y eso es malo. Al parecer, la familia Méndez es de armas tomar, sobre todo a la hora de defender a los suyos, tal como lo demostró DJ Méndez, al hablar del talento y futuro de su hija a la hora de actuar, ya que, como dice él, heredó el talento de su padre a la hora de triunfar. ¡Ey, se ocupe!